¡Hey! Casi, casi, casi gratis Lo primero que vas a hacer es, crack, elegir un personaje El personaje de Adán Vamos a hacer un minibook Vamos, todavía no les recomiendo que lo hagan en su cuenta principal Todavía no, crack Así es que hazlo en una cuenta de invitado o en una cuenta secundaria Porque la verdad no lo recomiendo aún porque es nuevo Así es que elige el personaje de Adán ahora mismo Aquí, como ven, chicos, pues no equipamos el personaje de Adán Y como ven, tenemos a Eva ahí abajo Y Adán lo tenemos al principio Fíjense bien, crack Miren que no, miren, Adán, crack Ahí está, Adán, le damos Y ahí tenemos el personaje de Adán Ya yo conseguí este traje de J Balvin Y también el personaje de Alok Pero también te voy a enseñar para que tú también lo puedas conseguir Y aparte vamos a conseguir el otro traje, crack Que está super fachero Chicos, en el video anterior Estuvimos regalando una recarga a un suscriptor en vivo Que le hacía falta 100 diamantes para conseguirte Alok Para conseguirte un personaje en la tienda de Año Nuevo, crack Así es que si a ti te falta, crack Estoy sorteando 5 recargas Tú puedes ser el ganador de una recarga Si te hace falta 100 diamantes gratis Requisitos, bro Solamente tienes que compartir este video En Facebook, Instagram, Whatsapp y TikTok Chicos, compartirlo en varias plataformas a la vez Para que se pueda, pues, la persona lo puedan ver Y así ustedes puedan participar por 5 recargas de 100 diamantes Vayan a ver el ganador en el video anterior en vivo Así serán todos los, todos los ganadores Pues lo vamos a estar subiendo Para que ellos compren su personaje en el mismo video en vivo Y así ustedes puedan verlo Chicos, ya saben, requisito Compartir el video, darle like, suscribirte Y dejar tu ID en los comentarios Y tienes que, crack, obligatoriamente Tienes que tener la campanita activada Si, crack Para que te lleguen las notificaciones De todos los videos que traemos al ganar todos los días Bueno, chicos Vámonos con J Balvin El otro traje que está épico De verdad me gusta este traje Vamos a enseñar a cómo conseguirlo Lo primero que tenemos que tener es el personaje de Adán Vamos a tener el personaje de Adán Crack, presten mucha atención a esto 5 mil likes y regalo esta cuenta 5 mil likes en menos de 24 horas Y regalo esta cuenta Tiene todos los pases élite Menos el Sakura ni el Hijo Bien Pero tenemos un sorteo de una cuenta secundaria Que tiene el Sakura y el Hijo Región Estados Unidos, crack Así es que si quieres participar, bro Ya sabes, tienes que seguirme en mi segundo canal Que se llama Mi Lobito Si, crack Mi Lobito Ahí estás, crack Te vamos a poner ahora mi segundo canal Para que lo vayas a seguir, crack Mi Lobito Y ves este video que se llama Cómo conseguir emote de Pío Pío y CR7 gratis Que ya tiene 12 mil vistas Bueno, somos 16 mil suscriptores En mi segundo canal, Mi Lobito Ve ahora mismo, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Y cuando tenga tiempo Mira este video De cómo conseguir el emote del Pío Pío Totalmente gratis Bien Cuando tengas tiempo Tú vienes y le das una chequeadita Que está súper fachero este book Y la verdad No te van a banear Así es que diciendo todo esto Pues comencemos Chicos El personaje de J Balvin De J Balvin O sea Tienes que tener esta ropa Si o si, crack Así Por eso te traje este book Lo primero es que vas a elegir el personaje Ahora vas a buscar una persona Entre tus amigos Aquí, crack Vas a buscar una persona Entre tus amigos Y vas a buscar la última persona De abajo Una persona que tenga varios días Sin conectarse Vas a conseguir, por ejemplo Una persona tiene dos días Sin conectarse Tres días Cuatro días Pues vamos a aprovechar la persona Porque esa persona Pues le van a echar Como quien dice La cuava Le van a echar la culpa Para que entiendan Crack A esa personita Que la verdad Tienen más de cinco días Sin conectarse O más de dos días Para que no pueda tener reclamo Y ya pues se pueda hacer el book Y cuando vengan a reclamar Los diamantes Entonces pues ya va a ser Demasiado tarde Porque ya nosotros Lo vamos a gastar Los diamantes En DJ Balvin Bien O sea cuando venga a decirle Que no han pagado Que los diamantes No lo han pagado Crack Ok Pues ya nosotros Vamos a tener a DJ Balvin Y no te van a banear Por eso recomiendo Hacer esta cuenta Hacer este book En una cuenta de invitado O en una cuenta secundaria Y durar tres días Y si a los tres días No te banean Pues lo puedes hacer En tu cuenta principal No crack Así es que sí Así es que se puede hacer Crack Ok Entonces buscamos A una persona Que tenga un montón De días sin conectar Vamos a buscar este Que tiene diez días Y lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar A picar Y aquí donde dice Alias Donde dice Alias de amigo Alias de amigo Nosotros le cambiamos El nombre Y le ponemos Jay Lo separamos Y ponemos Crack Ok Vamos a ver Y ponemos Vamos a ver Vamos a separarlo Ok Y ponemos Jay Balvin Ok Si tú quieres Comprarte a Jay Balvin Poner Jay Balvin Si quiere comprarte Alok Te pones Alok Pero tienes que Ponerte Algo así Para que sepan Como que ya Esos diamantes Tú se los quitaste Y él compró A Jay Balvin Algo así Crack Como que él fue Él fue que lo compró Y no fuimos nosotros Y pues nos van a dar A Jay Balvin A nosotros Claro acá Que son los diamantes Ahí está Jay Balvin Chico Y ponemos así Ahora si tú vas a comprar Alok Tú pones Jay Balvin Y rayita abajo Y le pones Alok Si vas a comprar A Skiller También pues pone lo mismo Jay Balvin Rayita abajo Y Skiller La rayita abajo Es para separar Un nombre De otro Para que no Para que el sistema Lo pueda entender Ok le damos a aceptar Y aquí Le dice Que si queremos Confirmar Que sea ese alia Le damos a confirmar Y aquí chicos Ya esta personita Ya ahora Se llama Jay Balvin Tiene 10 días Sin conectarse Y ahora Se llama Jay Balvin Entonces Como esta persona Tiene 10 días Sin conectarse Pues lo que vamos A hacer ahora Es irnos Al área De donde venden El De donde está Jay Balvin O sea Crack Ahí está Ahí está Crick Vamos a buscar Ahora aquí Donde está Jay Balvin Crack Y aquí chicos Vamos a ir A donde está El personaje Brin Como tenemos El personaje De Adán Puesto Ya lo saben Vamos a darle Aquí A por ejemplo A comprar esto Vamos a comprar Esto Para que vean Que si funciona Vamos a comprar Esto Crack Chicos Chicos Revienten Con su Light Si quiere Que le ayude A hacer Este bug En tu cuenta Lo podemos Hacer en En escuadra O en dúo Se puede hacer En escuadra También Crack Así es que Revienten En consul Vamos a buscar Vamos a buscar A Jay Balvin Vamos a comprar Todo esto Vamos a darle A cambiar Ok Ya lo compramos Este ahora Crack Ahora que hacemos Seguimos comprando Crack Tenemos que seguir Comprando A lo mejor 200 diamante Más Tenemos que Gatarnos Crack Vamos a comprarlo Este ya Que está Super facha Ahí está Crack Chico le voy a enseñar Presten mucha Atención Ustedes No hagan Nada Vamos a darle Ahí Ahí está Crack Y ahora Chicos Lo que vamos A hacer Es que Como ustedes No van a Tener Los 200 Diamantes Ustedes Lo que van A hacer Es que Van a Desactivar Su Internet Crack Van a Desactivar El Internet Vamos A desactivar El Internet Crack Presten Mucha Atención Yo voy A desactivar Mi Internet Ahí está Crack Desactivamos El Internet Ya Listo Y ahora Chicos Lo que vamos A hacer Es que Le vamos A dar A donde Dice Ande Están Estos Diamantitos De acá Crack No sé Si se ve Este Diamantito Acá Que es Como un Diamante Al lado Del 299 299 Le vas A picar Ahí Crack Ahí Crack Y se va Como a Mini Buggear Se va Como a Mini Buggear Con el Internet Desactivado Crack Con el Internet Desactivado Se van Como a Mini Buggear Esto Crack Con el Personaje De Adán Puesto Y ahora Chicos Activamos El Internet Presten Mucha Atención Ahora Vamos A Activar El Internet Y Desde Que Cone Temos El Internet O Tu Wi-Fi Le vas A Comprar A J Balvin Bien Lo Vas A Hacer Crack Si Lo Vas A Hacer Dale Dale A La Una A Las Dos Prendemos El Internet Y Le Como Como Ven Chico Los Diamantes Van A Ser Como Que Te Lo Descontaron Pero Al Final No Te Lo Van A Descontar Nada Te Lo Van A Devolver Obviamente Crack No Debes De Tener Diamante Para Realizar Esto Que Te Estoy Diciendo Obviamente A Mi Si Se Me Descuenta Porque Obviamente Tengo Diamantes Pero Si Tu No Tienes Diamante No Se Te Va A De Contar Nada Así Es Que Si Tu No Tienes Diamante Pues Mucho Mejor Porque Por Eso Estas Viendo El Bug Que Es Para Conseguir Los Diamantes Chicos Esta Epico Vamos A Ir A Inventario A Ver Si Es De Verdad O No De Boca Que Esta Esto Aquí Crack Ok Vamos A Ver Chico Uy Hermano Si Es Real Crack Miren Si Es Real Esta Épico Está Épico Míralo Ahí Crack Es Real De Verdad El J Balvin Chicos Esta Demasiado Épico Así Es Que Díjamelo Tu En Los Comentarios Si Te Gustaría Que Te Ayudara A Hacer Este Bug En Tu Cuenta Y Como Tenemos El Personaje De Adán Miren Para Que Es Real Como Tenemos El Personaje De Adán Crack Como Tenemos El Personaje De Adán Ahora Podemos Agarrar El Personaje De Eva Con El Mismo Personaje De Adán Puesto Agarramos El Personaje De Eva Y Ahora Chico Desactivamos El Internet Nuevamente Para Que No Se Te Desbugue Nada Y Se Te Quede Permanente Agarramos El Personaje De Eva Desactivamos El Internet Y Con El Internet Desactivamos Elegimos Un Personaje Que Este Bloqueado O Que Tenga El Candado Puesto Un Personaje Que Tu No Haga Comprado O Que Tu No Tengas Si Esta Los R7 Hayato Cualquiera De Esos Personajes Killer Que Cuenta Elige Lo Lo Elegimos En Mi Caso Voy A Elegir A Este Policía Que Está Épico Y Aquí Le Vamos A Dar A La X What Pero Para Hacer Esto Para Que Se Te Pueda Hacer Tenemos Que Volver Aprender El Internet Crack Y Quitarnos La Mochila Tenemos Que Ir A Coleción Vamos A Mochila Y Desequipamos La Mochila Bien Desequipamos La Mochila Ahora Elegimos El Personaje De Adán De Nuevo Crack Elegimos El Personaje De Adán Ahí Está Aquí Tenemos Nuestro Personaje Y Ahora Chicos Vamos A Personaje Listo Ok Entonces Ahora Lo Presten Mucha Atención Chicos Elegimos El Personaje De Eva Listo Y Ahora Chicos Desactivamos El Internet Desactivamos El Internet Crack Aquí Está Vamos A Desactivarlo Listo Y Ahora Elegimos Un Personaje Que Tengamos Cerrado Ya Sea Cualquier Personaje Que Vamos Nuestra Conexión A Internet Crack Y Ya Vas A Tener Una Personaje Épica Vas A Tener El Personaje Épica Y Como Ven Se Te Desbugueo Miren Se Me Desbugueo Ahí Se Me Desbugueo Entonces Lo Que Pasa Para Que No Se Te Desbugue Es Que Tiene Que Activar Tu Internet Demasiado Rápido Y Si No Te Sale Tiene Que Volver A Desactivar El Internet Y Volver A Hacer Este Bug Hasta Que Te Salga De Forma Permanente Porque Si El Internet No Es Demasiado Rápido Pues Este Bug No Te Va A Ayudar No Se Te Va A Quedar De Forma Permanente Como Ven Ahí Se Me Quedó Como Un minuto Y Se Me Desbugueo Entonces Para Que A Me Bien Positivo Y Compartiendo El Video Y Mandándome Captures De Pantalla A Mi Instagram Chico Aprovechen Esta Colaboración Con J Balvin Que Está Épica Busca Esos Diamantes Donde Se Metan Porque La Verdad Esto No Se Sabe Cuando Vuelve Y Tú Debes Detenerlo En Este Nuevo Año 2022 Muchas Gracias Chicos Y Hasta La Próxima